No te gustan, bueno el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana, porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten más el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? aquí en... Hola chicos, no estoy llorando por si acaso, me eché unas gotas en los ojos que me dolían Vamos a empezar con un nuevo episodio de... NMEA 2018 y vamos a ir al entrenamiento Y en realidad estaba llorando por ustedes, no, mentira Tiene que tener un problema en los ojos y no me echo esta mierda y me hace mal Ok DJ, vamos a ir al trabajo, y aquí es lo que vamos a hacer Veamos, ok, ya ok, esto es... estaba pensando, así que no estaba como muy concentrado en el juego, pero si Espero que no me vaya mal, la verdad que aquí por lo menos me está costando mucho más ahora que antes Antes como que era más fácil pasarme a estos tipos Y ahora como que se ha puesto mucho más difícil ¿Por qué motivo? no lo sé, tal vez será porque como ya no estoy... o sea, como ya, no sé, bueno Seguramente ya pasé la parte más sencilla, no sé, no tengo idea Antes era más fácil, lo juro que sí No me pregunten el por qué, ah... Igual lo taponí, si se dieron cuenta Antes yo iba y simplemente metía, o sea, metía nomás, sin dificultad alguna Ahora... Se han puesto bien pendejos estos tipos Perfecto Bien, muy bien, eso estuvo bien Cuatro Cuatro, bien, bien, muy bien Eso sí que estuvo aún mejor, bueno No A ver, no importa A ver, no importa No 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 puedo creerlo, bueno En serio Muy bien, muy bien Y son tres veces esto O sea Igual hay que seguir practicando No sé por qué me eché las gotas, pero ahora veo como un poco borroso, bueno Con esto podríamos finalizar nuestro... O sea, si es que ganamos, obviamente si es que encestamos, eh... finalizamos y ganamos No, no lo pude meter de imbécil aquí porque me fui solamente... No, no señor Este, o sea, este realmente ha sido, este punto ha sido muy peleado, en serio Lo hemos intentado varias veces, dame la... dame, dame, dame... No 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 En serio, un punto muy peleado, demasiado peleado, la verdad. Bien, ya, aunque sea ganamos. En ese caso sí gané muchos puntos, porque claro, me salió bien, pero es la idea de que siempre salga así, no siempre sale así. Y ahí estoy con otro tipo. No puedo creerlo, no lo metí. No, 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 señores, que feo, Dios santo, en serio. Muy feo, bueno. No, pero es como verga, loco. Se me cae la plata, sí, sí, como si nada. En serio. ¡No! Bueno, aunque sea la metió él. Pero igual necesitamos recuperar. No. Ok, sale, sale, sale de ahí y me pasas la pelota a mí ahora. ¡Nah! Igual ellos tienen, ellos tienen un triple a favor. Así que... Igual está un poco difícil. Y no le digo, en serio. La verdad fue así que mala. Ah, buena. He defendido bien, güey. Antes no defendía tan, tan bien. Ah, mi alarma. No estamos mal. Estamos bien, en serio. Esa fue una estupidez, en serio. O sea, me salí un poco del bloqueo que tenía contra él. Y automáticamente... Y la cagué al tirar también. Ahí fueron dos decisiones malas. Ok, no importa. Nada hay que hacer. Igual, o sea, igual se quedan dos puntos para otras cosas. O sea, yo supongo que cuando se llene una de esas insignias voy a subir una de esas cosas que están ahí. Eso es lo que yo creo. Porque por lo que veo, este es como uno de los... O sea, uno de los entrenamientos como más complejos que he visto hasta el momento. Porque le das de todo un poco, creo. Defensa, ataque, poste, todo, 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 todo un poco. Muy buena defensa, güey, en serio. Ah, sí. Bueno, pero ofensa fue muy buena defensa del tipo, en serio. Me pareció muy, muy buena. No, 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 no. Yo ahí la defendí con las justillas. No. Debería haber dado paso en serio. Igual lo he metido. Bueno, fila. Ahora tengo que bloquear. Eso es lo que tengo que hacer. Que ellos no puedan meter este punto, en serio. Falta, bueno. Aparte en ellos. Se la voy a dar porque quiero claramente salir del margen de error ahí. Y tratar de desbloquearme un poco. Y ahí como que ya me empiezan a bloquear nuevamente y... Oh, verga, verga. Se pone un poco complicado, en serio. No. Si le queda poco tiempo, no puede esperar mucho más. Bueno, ok. Bueno, es esto igual. Muy bien. Seis puntos no estuvo nada mal. Eso sí fue a la Zara. No, no, no es que llegue a... O sea, intenté obviamente meterlo, pero no... No digamos que fue fácil ni nada. Ay, ay, ay. Ahora la idea es... Sinceramente encestar, weón. Y ahora hay que proteger esta vez. Si ellos meten, nos van a ganar esto. Así que hay que... No hay que proteger. No hay que proteger. Serio. No, nada que hacer. No sé cuánto horas he sacado, la verdad. Uno igual gasta harto tiempo en esto, o sea, pero como les digo, hay que hacerlo sí o sí antes de cualquier partido, antes de cualquier evento, sí o sí. O sea, te guste o no te guste. Pero si quieres mejorar en este juego, vas a tener que hacerlo sí o sí. Es algo que va de la mano. Entonces, me salte un poco a la pantalla de carga y yo sé que no lo hago muy sencillo saltármelo, pero por lo menos esta vez lo hice. No hay ningún comentario tampoco me ha llamado el entrenador, o me ha llamado... Hace mucho tiempo que no me ha llamado el manager, la verdad que no me acuerdo que fue lo último que me dijo. No hay ningún comentario. Veamos. DJ, esto es un vistazo en ProAM. Pero en PRAM yo creo que fui En serio Porque yo no creo que No creo que un evento O sea, no creo que el evento se mantenga Abierto, la verdad Este buen es Porta 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 en este juego, imagínense Estoy seguro que es Porta, tal vez me equivoco Pero no sé No creo Ese es PRAM Eso fue lo último que me dijeron Ahora, yo no sé Si, como les dije Yo creo que yo entré Y vi todo lo que había Porque igual Mi manager no me ha escrito En un siglo, yo creo ¿Qué va a pasar acá? Ah, esto es contra otra gente Pero no voy a jugar Así que me va a salir Bueno, no hay nada que ver acá Fíjense que necesitas más gente ahí Que entre para poder jugar O sea, es como Un multiplayer, algo así Que no deja de ser malo O sea, es bueno De hecho, si uno va, por ejemplo A las canchitas que están atrás Puedes jugar con más gente Ahora, yo no voy nunca Y mucha gente Si va a jugar a las canchas Ahora, yo creo que no mejoran nada ahí O sea, pueden practicar y todo Pero O sea, practicar jugando, ¿no? Esta es la NBA No quiero perder mucho tiempo más Porque la verdad que voy a tener que ir O sea, jugar un partido Y Perder tiempo no es la idea Igual, de hecho, hay un montón de gente O sea, no sé si hay 200 personas No creo ni cagando Pero Dentro del día van entrando más personas Y más personas Y más personas Pero están estas gentes Están estas personas ahí Hay una lista de espera, por decir Ahora, yo tampoco puedo escribirle al tipo Adjetivos B, A, B, C, Sportman B B, A, B, C Sportman B, A, B, C B, A, B, C B, A, B, C Que verga, bueno Mira, me salen ¿Vieron eso? O sea, es como Amigos Objetivos Mejora tu personaje hasta Met95 Tatuajes Oli Ops B, A, B, C Sportman Angel ¿Qué es esa mierda, weón? Vamos a ver Y podría tal vez mejorar mi Mi met Pero tengo 33 mil Yo no quería gastarlo, pero Me están pidiendo un objetivo eso Y no sé cuál será la verdad Bandeja Manejo del balón Esto sí es importante Yo no Pases No quiero gastarme demasiado En serio Yo creo que con eso Solamente con 13 mil No voy a pagar más de 13 mil No sé Me gasté 10 lucas Mis objetivos Ahora son Y ves Sportmanager Ah, bueno Ahora me pide otra cosa ¿No? Pero Este es de ese Sportmanager Veamos No había visto eso Ya tengo ¿Sabes, uh, tatuos? ¿Sabes, las cosas que tienes en tu cuerpo? ¿Qué piensas de esos? ¿Qué piensas de esos? Ya tengo Ya, quiero decir ¿Sabes, querías, como, endorsear un parlor de tatuaje? Uh, sí Sí, 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 sí Yo diría, yo diría No sé, no sé No sé, nadie está haciendo eso Pero, uh Ops El parlor de tatuaje Quiere a ti ¿La de la ciudad? ¿Esa es la de la ciudad? Sí Ok, bueno, mira Esto es lo que hicieron Me enviaron un vestido Yo la enviaron a tu lugar Está esperando por ti Ahí All you got to do Wear it Walk around They'll hook you up Oh, I would definitely do that Yeah, I love Tony Yeah, she's great She's great Ok, cool Doing my thing, man Doing my thing Keep doing it But I didn't know that And I was playing for a while In serio Good I am strong I am good I am strong I am good This is for manager Me dice Now let's see the phone Ok, objectives Ponte la camiseta de tatu Holy Sport Llevala por la ciudad Ok Y esa mierda Está en mi departamento Que creo que es acá Home, sweet home Now that you're here, sir I would say 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 Pero ahora que estaba viendo Ahora me voy a fijar Siempre en los objetivos Porque la verdad que no Nunca me fijé En esos objetivos Y pudiéramos haber avanzado Un poco más en la historia Y tengo los dos anillos De De la mierda Tengo Tengo ¿Qué te vas a hacer? ¡Te lo hagas! Ya está Camisita de exorcida de Tattoo Hall Hollywood Me pondría una de esas pero tengo que usar y lamentablemente eso, es la verdad Y solo tengo eso En realidad no tengo nada, o sea tengo una mierda Ahora es tan difícil Ponte la camisita de Tattoo Hall Ahora es tan difícil conseguir Plata En serio Que gastársela duele Animación de personalidad Equipo de animación Animación Tengo lo básico, todavía no tengo nada, así que voy a salirme nomás Antes de no guardar Chao, chao Después lo voy a hacer con Cuando tenga algo más que dar Porque por ahora no tengo nada, o sea soy una puta miedo Y fíjense, o sea todavía me quedan Me quedan ochenta, me falta Me quedan veinte mil, ¿me entienden? Ehh Ehh Y si yo dijera manejo el balón, por ejemplo Aquí tienes diez mil Ehh Ataques en el poste O sea te podría gastar O sea te podría gastar prácticamente todo O sea para casi llegar a Y ni siquiera Y ni siquiera No Ni siquiera me alcanza, o sea es como Va a llegar a setenta y ocho No lo voy a hacer No lo voy a hacer, porque tengo solo veinte mil Lo voy a esperar, pero Se lo juro Conseguir diez mil son Dos juegos, cuatro juegos Son Cinco juegos Seis juegos Seis juegos Son siete juegos Son catorce juegos Tener Ehh Veinte mil O sea diez mil Catorce juegos chicos, catorce Ni siquiera es que sea poco En serio Es muchísimo 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 Yo no sé, yo creo que voy a dejar el episodio hasta después de este entrenamiento que me falta y ahí voy a seguir en el próximo episodio ya que igual me hay que hacer otras cosas Happy birthday Happy birthday to you No Spin, Who's birthday? Wanda in 4 F You know her birthday? I know all of my 10th birthday Okay, what's my birthday? May 22nd sir Yeah Oh, thank you sir Y está malo y que ni siquiera, ni siquiera mi cumpleaños a eso es hecho Probablemente el objetivo, varme la camiseta de el tattoo de Soling y llevála por toda la ciudad O sea, no sé si Literalmente sea Llévala por toda la ciudad Sea llévala por toda la ciudad Vamos a ver Voy a llevarla por toda la ciudad No sé si literalmente Es lo que me está diciendo Y como les dije voy a Probablemente dejar el episodio Hasta cierto punto Porque no vamos a alcanzar a jugar el partido Si no se va a alargar muchísimo Voy a hacer lo que me está diciendo Que es llévala por toda la ciudad Literalmente, o sea, la palabra literal No sé si será así Tal vez si sea así No lo sé Ahí está la tienda de tatuajes O sea, si me auspiciara Con todos los tatuajes gratis Sería increíble, ¿no? ¿Por qué no? Ahí están jugando a básquetbol ¿Ven? Es que cada uno puede jugar lo que quiera Y es simplemente Un lugar de chill out Bueno, ya lo llevo por toda la ciudad No hay más que eso El objetivo seguramente no ha cambiado Porque hoy a mí Ah, no, sí cambió Ok ¿Vieron eso? Sí cambió O sea, literalmente era llévala por toda la ciudad Me va a cambiar el polo O sea, la polera Y ahí voy a recién ver qué hago Quiero jugar el partido No en este episodio Así que Yo creo que voy a usar La polera de Shaquille O'Neal Supongo Ahora mis pantalones son una mierda En serio No he customizado mi ropa Puta En nada, loco Y tampoco he comprado nada O sea, no Lo único que me he gastado en la plata Ha sido en puntos Y creo que para mí es más importante Prefiero jugar mejor A que A estar mejor vestido A ver A ver O sea, la pizza No, no Oh, yeah. ¿Los grupos más reputables de improviso practicados en un teatro? ¿No es este lugar tan mejor que un teatro? ¡Guau! ¿Esto es tu torta de básquetbol? ¿Crees que debería cambiar las botas? ¿Es tu show? ¿No has jugado esto antes? Ok, ya está. ¡Los frías! No te pierdas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sabes lo que pasa? Tengo las botas malas. Estas piernas, todo el día. Y yo había venido a cambiarme la polera. Es lo que yo había querido hacer. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Voy a hacer este cambio y ahí lo voy a dejar. ¿Cómo voy con esta? En serio. Me gusta. Ahora, o sea, como que no mezclen absolutamente nada con mi ropa porque no lo mezcle, pero bueno. Así que nada, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen el like, comenten el video, compartan el canal y abrienten la campana de Rias Queen. ¡Gracias! ¡Gracias!